Fisa promesa, que me llama la tuha vida Fisa promesa, que me llama la tuha vida Cuando gozaste, ayayay When do gozaste, ayayay When do gozaste, ayayay When do gozaste, ayayay ¡Suscríbete al canal! Me gusta, tu eres de la luna Me gusta, ella es gustosa, ella es muy buena Ella es gustosa, ella es hermosa, pero es muy mentiosa Ella es gustosa, ella es muy buena Ella es gustosa, ella es gustosa, ella es gustosa, ella es gustosa Ella es gustosa, ella es gustosa, ella es gustosa, ella es gustosa ¡Gracias!